Buenas noches, amigos. Llega ese día fatídico que sales de la mañana, te ves así de medio lado. Y dices, pero bueno, pero bueno, pero bueno, si tengo tripita. Es una panza homologada, la llamas tripita porque es tuya. Si es de un compañero de trabajo del cuñado, le tienes martir. Vas a explotar. Una princesa para ese sapo. Pero como es la tuya, dices, con la fuerza y voluntad que tengo yo, esto va afuera. Me voy a quitar cuatro pijadas. El chocolate con churros de las ocho, el pillo, el torteo de la mano de las doce, los termino un trato de comer, los dos chupitos de la partida, las siete cañas, cuando salgo de trabajo y los cinco bacardis con cola del puticlú. Y adelgazo fijo. Pues claro que adelgazas, pero qué calidad de vida tienes a cambio. ¿Vas a vivir más? No. Pero se te va a hacer el doble de largo, porque esa vida es un coñazo. Entonces se te ilumina una bombilla y dices, pues ya sé lo que voy a hacer, voy a hacer un poquito de deporte y quemo las calorías. Esto es un error de concepto de toda la población española. Con el deporte lo único que se quema es el que lo practica. Las calorías ni se enteran, van por libre. No quiero desanimar, no quiero desanimar. Ha habido gente que el deporte le ha ayudado mucho. Ahí tenéis a Maradona, una persona que si no hubiera sido por el fútbol, pues podía haber dado cualquier vicio. Pero nosotros, nosotros, con 40 tacos cumplidos, dices, qué deporte practicar. Parece que os estoy viendo. La primera opción siempre la misma. Mañana me levanto a correr. Y te levantas a correr. Si la cortina de la habitación. Dices, ¿dónde voy si es de noche? Con lo bien que estoy aquí rascándome el culo por dentro, el pijama. No os riáis porque pocas cosas más baratas dan más gusto. Esa rascada mañanera, una mano en cada nalga, los ojos cerraditos para disfrutar el doble. Sales al pasillo, parece que tienes la hipoteca apagada. Es que es una cosa... De verdad, yo ha habido... Yo ha habido veces que me ha costado solo para levantarme y rascarme otra vez. Es que es una cosa... Yo además tengo mi teoría. Digo, si correr es bueno para la salud, la gente que más corre tiene que estar sensacional. ¿A quién son los que más corren? Los de la maratón. ¿Cómo está esa gente? Si dan lástima, parece que se te ha escabado en un campo de concentración. Un tío con una esponja en la cabeza por la castellana, vamos, por favor. A un tío que corre 42 kilómetros no se le puede poner una medalla, hay que poner un bocadillo de jamón ibérico. Coño, que yo he llegado a sospechar que les ponen las medallas para que no se vuelen cuando suenan los himnos. Que están... Claro. Están... Están subidos ahí encima al podio. Anda, vete a vender unos clines a un semáforo, haz algo, hombre. Y cuando hemos salido nosotros a correr, ¿qué forma de hacer el ridículo? Unos estiramientos guarros contra los buzones. Venga, un poquito. Un poquito. Abres la puerta de casa y sale el protagonista de Carros de Fuego. Zancada amplia, elegante, inspiración, expiración, ritmo, la barbilla levantada. Esto te dura 15 metros. De repente te ha estallado el flato, se te ha abierto la pelvis en dos, los tobillos te vibran, la rodilla no te sujeta, en el pecho te estalla y tienes la cara como una lombarda. Ha salido como el de Carros de Fuego y has vuelto como Manolo Escobar, sin el carro. Solo con el fuego. Así que... Yo dije, mira, me voy a apuntar a un gimnasio y así ya me ducho allí. Digo, ¿pero a cuál me apunto? ¿Va a cuál me apunto? Si están todos en inglés. Body Star, Silver Body, Muscle Fitness, Squash Fitness Park. ¿Qué tiempos aquellos cuando un gimnasio se llamaba Espartaco? Te sentías poderoso, cogías tu bolsa de mirinda, soy el socio ocho del Espartaco. Ahora te da como vergüenza, ¿dónde vas? Al Squash Fitness Park. Dice, ¿qué haces ahí? Dice, ¿está y cuándo de mantenimiento? Dice, ¿cómo va? Dice, yo voy allí, me he visto de coreano, me pongo así, vienen todos, me muelen a patadas porque me muelen y según lo que me den, unos días me mantengo y otros pues no me puedo mantener. Luego, todos... Todos sabéis que ahora para hacer deporte hay que ir arreglado. Yo vi la ropa que tenía en casa, pues como todos vosotros, ropa de marca, de marca de bebidas, claro. La camiseta de Guaylave, la Bremuda de Cacique, los calcetines de Pachala Navarra, la mochilita de Bacardi y la gorra de Jack Daniels. ¡Vamos ahí! Atención. Atención al licoreta profesional. Después de 10 años reventándose el hígado en los pubs, se nos va a poner al día. Yo necesitaba un chándal que me lo tapara un poco todo y fui a una tienda de deportes que ahora son boutiques. Llegué allí y le dije al tío, digo, mira, os quiero un chándal, pero obsérvame con atención. No canto rap ni hip-hop, no salgo en la MTV, no tengo antecedentes ni un spray en la mano derecha. Sácame un chándal sencillo. Oye, me sacó un chándal que fue ponerme la chaqueta, me empecé a dar una vibración por la columna, este codo que me pegué la arrancada por la tienda, que me pegué la arrancada por la tienda, bueno, que me trastorné. Empecé a caminar apartando las gallinas. Bueno, bueno. Cogí al dependiente, le puse de rodillas y le dije, I'm gonna blow your fucking brain and I'm gonna shoot you twice. Que significa te meto dos veces. Que yo no sé inglés, que estaba poseído por el chándal. Le cogí el rotulador de los precios, empecé a poner shadi-shadi por todos los sitios, dándome palmadas, toma traca-traca, los del fondo quieren leña porque me trastorné. Le dije, sácame unas bambas, unos tenis. Yo, tienes que ir a zapatilla deportiva. Digo, está muy lejos, dice, 10 metros. Digo, ya voy yo solo. Media hora, sí, sí. Media hora para 10 metros, pero con una clase, un flow y un respeto. Vino el tío, otro profesional, otro profesional. Digo, sácame lo mejor que tenga. Dice, antes de nada, ¿usted es supinador o pronador? Le dije, yo soy de Ponferrada. Dice, es para ver cómo pisa. Digo, piso con mucho cuidado que si al otro le metió twice, a ti te meto three, four o las que hagan cuando. Es que el chándal te envenena, ¿eh? Me sacó una playera plateada que parecía que la habían traído del espacio. Y esto es lo último, Twin Reverse System Ground Control. Digo, ¿qué vale este prodigio tecnológico? Dice, 30.000 chuchas. Digo, ¿se te ha ido la almendra totalmente? Digo, ¿qué tiene esta playera para costar 30.000 pesetas? Dice, son las de Rafa Nadal. Digo, encima de segunda mano te reviento. Digo, sácame unas que pueda estrenar yo. Me sacó otro modelo, Exa Light Cantilever Propulsion Gel con el sistema FLOT que se quedaban en 15.000. Digo, no te calientes. ¿Qué tienes por 30 euros? Y por 30 euros te enseñan un cajón que hay en la tienda de deportes que es una especie de fosa común de las vocaciones deportivas. Y es como las discotecas a las 8 de la mañana. Todo pare sueltos. Yo saqué unas playeras del 47, gasté un 43, digo, me metí unos algodoncitos en la puntera me lo puse todo en casa. Ropa de licoreta, chándal de apartagallinas y dos barras de pari en los pies. Fui al gimnasio, digo, venga, apuntadme. ¿Qué quieres hacer? Digo, ¿qué tenéis? Tienen de todo. Sevillanas, tai chi, full con, taikido, espeleología. ¿Has visto en una espeleología? Digo, ¿espeleología? ¿Me metí por la taza al váter o algo como a esto? Me apunté a mantenimiento con aparatos. Yo vi las pesas en el suelo y creí que era hacerlas rodar. Venga, bonita, la de 50, venga, venga. Digo, claro. Yo sí. Yo dije, aquí me he pegado y una tarde cojonuda, vamos, para el otro lado. Viene el monitor y me dice, las tienes que levantar. Varias veces las toqué. No cuidan los detalles. Están heladas. Le dije, pon unos manguitos de franela o algo a hacer favor. Hace una hora estaba yo en la cama con las manos en las ingles, bien calientes. Y ahora estoy tocando estos hierros que a saber quién les habrá tocado. ¿Cómo se puso el tío? Quizá más no me da mucho peso, te noto flojo, no quiero que te hagas daño. Digo, estoy flojo yo. ¿Ya he visto este brazo? ¿Sabes cómo llaman a este brazo? La meningitis. Al que no mata, lo deja tonto. Empecé a meter discos en la pesa. Empecé a meter discos en la pesa, se me cayeron muchos. Aquí me vino bien el margen de cinco números en la playera porque si no yo mismo me amputo traumáticamente los empeines. Me levanté de la cama al día siguiente con unas agujetas que era una mezcla entre Robocop y Chiquito la calzada. No daba dos pasos iguales, iba desmontado. Llegué a la cocina y no le pude quitar el alambre al pan de molde. ¿Ya ves qué movimiento? Y para untar la tostada como un disyoke. Y esta mano para el tulipá y esta para la men... era solo una agujeta pero me cogía la base del talón hasta la nuca. Bueno, no os digo más que tuve que dormir con las gafas puestas. Las manos no me pasaban de aquí para quitarme las, hijo. Me quedé en la cama así como Tutankamón y porque me despertaron, si no me tiro 5.000 años como el egipcio. Estaba reventado. Y luego... De verdad, sí, sí. Y luego... Hay una violencia sexual soterrada en el gimnasio que a mí no me va un pelo. Las máquinas están puestas para violar y que te violen. Tú estás haciendo tus bices tranquilamente, ¿eh? Y enfrente hay una churri con todo el nispero. Toma, traca, traca. ¿Lo has visto bien? No, pues 5 repeticiones más. Tú te vas a casa... Yo no me puedo concentrar. No me puedo concentrar. ¿Y esa otra máquina que estás con todo el culo ofrecido? ¿Qué costará poner aquí un retrovisor? ¿O una cortinilla que haya unos mínimos de intimidad? Una tensión fuera de lo normal, ¿eh? Vino el monitor, el monitor a Magician. Me dijo, métete en la sauna que eso te deja nuevo. Sin duda conocéis la sauna. Una especie de cabaña que hay dentro de los gimnasios. Yo abrí la puerta, entré. Vi el ambiente. Y se la movió, la digo, vamos, no jodas. Digo... O que venga el encargado. Dice, ¿tiene usted algún problema? Digo, aquí fuera no. Digo, ahí dentro se te ha coido el termostato. Ahí hay 85, 90 grados. Dice, esto te adelgaza. Digo, te revienta por dentro, ¿me entiendes? Volví a entrar ya y entre la niebla de la sauna yo vi un cubo de madera con un cazo y yo dije, tate, 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 tate. Aquí tiene que haber gin tonic. Que a mí es lo que me pedía el cuerpo, algo refrescante con limbo. Le metí un viaje al cazo, lo tiré contra la pareja que yo era caldo gallego, salí de allí y le dije, haz meta aquí unas pesicolas, algo está la gente con todo lo suyo al aire. Esto es muy desagradable. Pero el momento de mayor tensión que vives en el gimnasio con diferencia es cuando se te está formando una pelotilla de gas en el intestino. Que sabes que va a salir por el conducto ordinario. Y como los asientos son de Sky, dices, esto va a sonar. Entonces empiezas a apretar, pero como las tuercas de un submarino, apretando bien, bien, bien. Pero este gas sigue avanzando, tiene su propia ley de la gravedad. Y va a venir lo que se denomina el efecto Pringle. Que es que cuando hagas pop ya no hay stop. Ya van 7, 8. Entonces, sí, sí, sí. En este momento, en este momento el cerebro manda una orden al culo. Y se ejerce la mayor presión que puede hacer el cuerpo humano. Está estudiado. Son 9 atmósferas por centímetro cuadrado de esfínter. Se han dado casos dramáticos de gente que ha apretado tanto, tanto, tanto que se le ha pasado piel de una nalga a la otra. Sí, sí, sí. Por mucha fuerza que hagas, por mucho que creas que lo tienes control, de repente... Para disimular empiezas... Siempre hay alguno que te dice, como el primero, ninguno, macho. Y eso si viene solo con sonido, como traiga un leve aroma. Se comete el error de querer dejarlo como si fuera una maleta. Fuera, fuera la T4, que lo pierda. No, 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 no. Te sigue como un hijo. Además, es lógico porque es un fruto de tu cuerpo. Papá, llévame a los toros. Papá, llévame al cine. Y tú, en tu afán de deshacerte, lo extiendes por todo el gimnasio creando un mal ambiente serio. Todos te miran a ti, al gordito. Los otros están con el muesli, que cada chusco es heno de pravia. No os cuidéis mucho. Muchas gracias. Muy amables.